Ahí ya se está tomando En el puente y otras en cabos en la alberca ¿Cómo me vi o qué? Dime que no te dé pena Cállate el culo Hijo, aquí le estás enfocando A ver, una es acá Mira, ya se está cayendo La luz no se ve ¿Se ve oscuro o qué? Poquito No me vas a aventar a mí No, no, no La niña, la niña ¿Es video, amigo? No, es que es video Y ya está parado, ajustado Así, amiga, ponte así No, si es así, es así ¿Cómo lo estamos tomando así? Sí, pero lo volteé en la parada No, hijo Es que si no A ver, ¿cómo empezás a tomar así? Ah, pues voltealo Es que si lo volteas Se va a ver mal el video Y ya no se puede acomodar Ya no traigo ropa Amiga, me encargaste la suya Así era Sentí que me volé Cuento No, mames A mi amiga la aventé con todo Y ropa Para que le quiten lo turbia Es que ya Como que ya me estaban pegando Era para que me dejen quedar Segundo Ahora, ahí tengo mis sandalias Ya, amiga Despídete del video Y ahora sí con foto Pero con tu celular Ponle pausa Y guérdalo